Música Siento traer malas noticias, pero menos que Eli sepa como conducir un Bigfoot, no podremos pasar esta parte Sorry guys, I didn't see this coming Los muertos Jimmy Gibbs Junior Que mala hostia de Bueno gente, estamos aquí en un nuevo video Estamos aquí gente, justamente para probar el mod de nuestro querido P.O. Chicken Que aquí está gente, mod de mi querido Amautas Colepti Gente que lanzaron el día de ayer, sí, esto lo estoy grabando ayer Pero bueno, ustedes lo van a ver hoy día que es mañana para mí Pero para ustedes que soy, más o menos me hago entender Pero no gente, estamos aquí para probar este mod justamente Que viene con los materiales de Limit Faction Estamos también aquí en un modo llamado El Último Gnomo de la Tierra Y justamente la misión, porque bueno, en el título lo pondré salvando al Peluche o a P.O. Chicken Algo así lo pondré, no sé tan seguro como lo pondré al final Pero el punto aquí en esta mutación, porque es una mutación Tenemos que salvar al Gnomo hasta el último capítulo gente, sin que se nos caiga No sé tan seguro como era, pero bueno, pero bueno, pero bueno Aquí está justamente el este, lo importante es llevarlo hasta el final gente Para poder ganar, no nos podemos olvidar a nuestro querido Nomito No me acuerdo, no sé muy bien cómo va la mutación Pensé que era otro tipo de mutación, pero ya veo que no gente Así que vamos a ir llevando Creo que en esta mutación, creo que el Gnomo cuando lo bota No se le quita vida o cosas así Pensé que era de ese mod que les digo, pero creo que no es Este es otro tipo de mod, gente Bueno, de mutación, no sé por qué le digo mod Quédate ahí, quédate ahí, mientras quédate ahí, causita Vamos a cuidarlo bien, porque tenemos que salvarlo, gente, hasta el final Estoy seguro que eso lo voy a hacer tipo... Tipo lo que hice con el mod de Gali y Raffo, que era de Chistris Tipo algo así, lo iré a hacer, estoy seguro, gente Vamos a darle ahí, vamos a darle ahí Madre mía, que no es mi... No, 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 bots, bots Muy bien, bots, muy bien Bueno, ni tanto, ni tanto O sea, bueno, no podemos olvidarnos de él, gente Tenemos que llevarlo a mi causita A mi causita, pio chiquen Voy a hacerlo como les digo, como el que hice del mod de... De Chistris de Gali y Raffo, gente En donde tuve que salvarlo hasta el último capítulo Y bien, en este también vamos a hacerlo algo así Así que bueno, gente Tal vez lo separe esto en dos videos En este video va a estar la primera, segunda y tercera parte de la campaña feria siniestra Y los dos últimos capítulos van a estar en otro video, gente Que lo deselenaré así consecutivamente, supongo yo Madre mía, no se me va a caer ¡Ah, no! Madre mía, me bloqueo Listo Así que, gente, vamos a ver qué tal nos va O sea, como saben, este mod reemplaza a lo que fue Es que ahorita no sé, no me acuerdo cómo se llamaba ¡Tucate ahí! ¡Tucate ahí! ¡Muerto! Aún se va la otra, pensé que me iba a... Que me iba a escupir, pero bueno Como saben, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el personaje El personaje a cual reemplaza Madre mía, quédate ahí No me recuerdo muy bien cómo se llamaba el personaje O sea, el... Yo le decía Tumi, pero creo que no es el Tumi No me acuerdo cómo se llamaba el... Madre mía Ya recordé que... Que cuando tienes cargado a mi querido... A mi querido Pio Chicken Madre mía, lo solté sin querer Todos los zombies... Todos los zombies vienen hacia ti, gente Después de que a mí... Tengo que estar corriendo porque todos los zombies van a venir hacia mí Me había olvidado... Me había olvidado ese detalle Pero bueno, pero bueno Ahí, ahí, quédense, ahí, quédense, ahí Bueno, los bots al menos me están ayudando ahí Para poder llevarlo tranquilo Con esto usted cae Claro, nos vamos contigo Madre mía, qué bueno golpes Madre mía ¿Ese era mí? Sí, vos era mí Madre mía, madre mía Se me acaba la bala, pero tenemos que recargar esto ¿Listo? Ahora sí, vamos a continuar con nuestro pollito Sigamos, gente, sigamos Vamos a ver La verdad, esto ha sido Más que todo Creo que lo habrán hecho Tal vez por algunas quejas Que habrán tenido con el modelo pasado Ya que con el modelo pasado De... Justamente de... Del Nomo De Limit Fiction Que en este caso sería ya Pio Chicken El problema que había era que era muy gigante O sea, tapaba mucho la visión del jugador Cuando lo llevaba cargado Y era incómodo en sí En cambio, este sí es mucho más Mucho, mucho más, este... Mucho más cómodo, por decirlo así Con respecto a la visión Es mucho más cómodo de llevar No, 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 no Es... Es el canadre Madre mía, ahí está Keiko Espérate No le quiero dar al carro Madre mía Madre mía, madre mía Que acá hay, oye Madre mía, vamos a entrar, entrar, entrar Vamos a... Y lo salvamos a la justa Ah, espérate Ah, no, pensé que venía un tan... Pensé que venía un tan, gente Pero no Continuemos, continuemos No he guapado nada, de verdad Seis horas después Bien, bien, gente Bien, bien, bien Todo está saliendo bacán, creo yo Creo yo Voy a llevarme esta arma Porque tiene skin en sí Vamos a ver, gente Qué tal, qué tal Qué tal nos sigue yendo Pero qué se cambian Miren, miren, miren Cómo vienen hacia mí, gente Miren, miren Cómo vienen hacia mí Mírenlo, miren Soy como si estuviera vomitado, gente Algo así Algo así No sé cómo explicarlo bien Así es el mod Yo no puedo... No puedo hacer cambios Madre mía Un golpe por la espalda Madre mía Madre mía No, 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 no ¿Listo? ¿Qué está ahí, oye? Oye, no va Continuamos, gente Verdad, no nos hemos curado para nada Por el momento Está todo tranquilo Creo que no lo puedo ¿O sí? ¿O sí? ¿Podría llevarme dos pollos? Bueno Hubiera sido bueno llevarme dos pollos Pero no voy a poder Tendría que estar intercalándolo, ¿no? Pero bueno Esta mutación es el último gnomo de la tierra Así que Lo ideal es solamente llevar uno, ¿no? Así ¿Dónde está? No, no lo puedo empujar No lo puedo empujar No lo puedo empujar Madre mía, ¿qué fue eso? Ahí era el ácido Pero creo que me quiso agarrar Y al final lo pudo, ¿no? Continuamos, continuuamos, gente Antes de que me sigan pegando Espérate, Keiko Muerto Listo Listo, listo, listo Continuamos, continuuamos, gente Continuamos Tenemos que salvar a nuestro gnomito Ay, escopeta Me va conmigo la escopeta Más seguridad, no más seguridad Acá hay un hacha Así Esto es que lo tiro, espérate Ahora sí Podemos continuar, gente Tenemos que estar bien de salud Porque si no, nuestro pollito Lo vamos a tener que abandonar Porque vamos a ir demasiado lento Pero no No puedo abandonarlo Porque creo que no Madre mía Que salud Eso es lo feo Es fiscalizador Pa' ti, causa Ven aquí, ven aquí Ven aquí No quiero que te manden a volar Quédate tú Quédate tú Aquí Muérete Muerto No duró nada Pero bueno, ya está Vamos a ver Vamos a ver, gente Bueno, nada interesante Por el momento A golpe te mato Bueno, no mataron a nosotros Ahí, ahí Corre, corre, corre Mira, todos vienen por mí Gente, miren, miren Cómo vienen A los botos no hacen nada Vamos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Uy, sabía que iba a venir a mí Madre mía Escucho un payaso No sé dónde está Ese payasito Salga Vámonos de aquí Vámonos 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 Espérate Necesito una botota Vámonos una bomba Al menos Continuamos Continuamos Gente Por ahí Por ahí Me bloquean Los bots También Por ahí Hay una Mascali Pero bueno Por el momento No me está molestando Así que no hay problema Abrimos aquí Ya tengo esto Esto si nos llevamos Bien, gente Todo está haciendo Correctamente Bueno, tanto Aquí se voy a sufrir un poquito Zafa Muerto, 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 muerto Continuamos Dos balitas al menos Para poder continuar bien Muerto Sal de acá Sal de acá Sal de acá Y apedre No le di No, no, no Está acá Vámonos Muerta ¿Dónde estás? No, pollito Salió volando Salió volando Salió volando el tío Madre mía ¿Cómo se está asustando? Si ya no hay nadie arriba Uy Tú Tú cata allá Y tú para allá Tú allá Tú acá Ay, ay, mató Vamos a ver Acá hay balas Acá hay balas Vamos a hacer limpieza Entre Bien, 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 bien O sea, nos hay que seguir llevando nuestra escopeta No sé, me gusta más Más que la otra que está por ahí Vamos bien Vamos bien, gente Amamos dos capítulos casi Ya falta nada para llegar al refugio Vamos a activar esto Y nos llevamos a nuestro Un pollito gordito Al tío chicken ¿Qué sería, no? Luego de que salgan este mod Los inviten de nuevo a los de Amaut A la polliría Como ustedes saben Creo que hicieron su directo En bio chicken Que los habían invitado ¡Cuántos minutos! ¡A mí no me van con tus cosas! No, 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 no Viene un chara Viene un chara Que no sé dónde está Está atrás mío Está atrás mío Sí, yo lo sabía Quédate allá ¡UH! ¡UH! Ya, tú quédate acá Yo te cubro Listo, 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 gente Listo, listo Entren, entren Vamos a proteger bien Al pollito ¡No! Listo, gente Y continuamos Todo bien Todo bien Al día siguiente Bien, gente Tercer capítulo Ya estamos ya, gente Aquí Con el Gareca Con la Sushi A ese Chupetín Y yo el Domingo Pérez No, madre mía Vamos a ir cambiando de arma Ya, ya que estamos Ya Desde la otra escopeta Así que Vamos a ir avanzando Gente, vamos a ver A ver qué tal nos va Supongo que no se me va a complicar Tanto Creo yo De todas maneras Estamos en una Dificultad En normal Porque Porque en avanzo Creo que voy a sufrir Mientras que llevo A mi Pío Chicken ¡Chame! Madre mía Quién está acá La verdad No me curó Para nada Hasta el momento Vamos a dar Una recarga Por ahí Listo Por ahí Una Witch Todavía Bueno, una ¿Cómo se llama? Chama Una Mascali Ah, gracias Puede decirme tu nombre Bien, ya maté a dos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, también se lo puede matar A golpe A los mohkers No sabía Madre mía Esto me va a doler ¿Qué tal? ¿Qué me está pegando? Ay, ay, ay La están dejando Madre Chupetín No, de dónde salió Y se escapa aquí Como siempre Te ven las ratas Hasta en el juego Gente, en la vida real También Solo que en la vida real Es peor Madre mía Pensé que se me había buggeado Me había susto Bueno, vámonos Hay que ver si hay una pilora Por aquí Por si acaso O en una motop ¿Cómo fue un molotov? Una motop no está mal Esto no me sirve Continuamos Continuamos ¿Y en la sala de mantenimiento? Veamos, veamos Veamos A ver, por aquí Por aquí Todo está tranquilo Ah, está tranquilo Bueno, por qué Ya viene Ya viene La Speed ¿Cómo era? La Chay скpeter O no sé cómo llamarla Otro payasito Ah, también la speed Se puede matar a golpe Porque recién Me estoy enterando De estas cosas Tremendo baile Con Lisa Creo que me tome Y me tome curar Con Con Botiquín Gente, creo que sí Me curo Así, así ya no voy a poder, si hubiera tenido una, ¡Au! ¿Listo? Recargamos esto solo por seguridad y ya. Uh, pisamos, pisamos zombies. ¡No, no, no, nada! Casi, casi. Muerto. Bien gente, bien, 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 bien. Todo bien hasta el momento. Nuestro pido chicken está salvo, no se nos ha perdido por ningún momento. WTF, ¿de dónde salió eso? Ahí, 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 ¿de dónde se fue? Listo. Se lo reviendan a Chupetín. Listo, 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 listo. Suficientes balas. Continuemos, continuemos. Por el momento es como una partida normal, ¿no? Pero lo importante es salvar a nuestro pollito. Espera, nuestro pollito. Vamos a ir intercambiando. Según... Según vayamos saliendo, tal vez, algunos mods. Tipo... H3, tipo... Tipo también el crío chicken de ahorita. Y vamos a ir probando nuevas mutaciones, gente. Si tenemos esto... No, no, no. No, mira acá. Oh, no, vámonos. Desde el momento no he sufrido en sí tanto, gente. No he sufrido tanto. Vamos a ver. Bueno, bueno, los zombies no paran de salir. Y por mí siempre van a venir porque yo tengo el nomito. Bueno, a mi querido pío, ¿no? A mi querido pío chicken. Todo lo quieren robar. Porque es bien bonito el causa. Vamos a ver. No, ¿de dónde salió? Sí, ¿de dónde salió todo de la nada? Cúbrenme, cúbrenme. Está matando la montaña rosa, matando zombies. Hay que seguir las vías, gente. Corre, 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 corre. No, no. ¿Por qué me trabas así? No. Quédate ahí. Igual. Yo traigo a todos. Me salió. Muerto. No. Solo para que no nos molesten. Me da miedo tirar al pío acá, gente. Sinceramente. Salgan acá. Salgan acá. No me dejan pasar los pauses. Está allá. No me digas que viene por aquí. No me digas que viene por aquí. No me digas. Bueno. Creo que no me han dicho. Ya sé ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo tranquilo. Bueno, por el momento veo que está yendo todo bien. No me han hecho tanto daño que digamos. Pero bueno. Es por la dificultad también, ¿no? Porque si no le tengo avanzado estaría reventado. Uy, lo mató. Lo mataron al paraón sin hacer nada. ¡No, en él! Mira, broma. Mira, broma. A causa. Ya está. No sé cuánto me he matado a puro... A puro... A puro... A puro puñetazo con el pollo. A puro puñetazo con el pollo. No puede empujar y ¡ah! ¡Wuuh! ¡No, este si me agarró a mi noob! ¡Wuuh! Ahí se cae. Ahí se cae mi cabosita. No puede empujar, no puede empujar. ¡Fuebreme, bots! ¡Bots! A puro puñetazo con el pollo. ¡Wuuh! ¡No! Vamos a desactivar esto nomás para ser orante. ¡No! No se quiere desactivar, uchame Vámonos de aquí, vámonos gente, vámonos Uh, de un golpe eso, eso no fue un golpe, eso fue un balazo Vámonos de aquí, gente NOO Ay, ya pensé que me iban a matar, este no No, no, no No, 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 no Tengo que sacarlo de ahí, tengo que sacarlo de ahí, a mi pío chicken Ya está, ya, vámonos, ahora sí Lo salvamos, gente Entren, causas, listo No, no Casi lo dejo afuera Pero bueno, continuamos, continuamos Bueno gente, hasta aquí Llega este video el día de hoy, gente Ya saben, este video lo voy a Se puede decir, lo voy a organizar en dos partes Gente, justamente esta primera parte que están Viendo hoy, y la segunda parte Lo voy a traer dentro de Mañana, no, pasado sí, creo que así va a ser Querido gente, a no ser que lo traiga Mañana, conociéndome tal vez un día, gente Pero bueno, espero que tengan mucho Apoyo esta parte para poder traerlo Cuanto antes la segunda parte, al menos Acá hay unos 15 likes mínimamente Gente, y si llegamos a la meta Cuanto antes lo voy a traer, gente Así que bueno Espero que les guste mucho este video Me despido hasta aquí, no más gente Nos vemos en la siguiente parte, gente Otro día Cuídense mucho, no olvides suscribirse, activar la campanita Y también seré muy agradecido De que estén en la descripción Y compartir el video para que más gente Conozca este trabajo de Amautocuality Gente, se me cuida mucho y hasta luego Gracias Gracias Gracias